¿Y qué tenemos para sortear? Hay sorteo. Yo te digo, le voy a dar de la gente de BFK marca que auspicia Temes por entrenamientos topcito femenino rosa, tanto que ustedes estaban publicando rosa para parar en el rosa en la biblioteca remerita deportiva me sirve me sirve a ver, a ver por qué mira lo sale bueno, pero es que no me entra no me enojará remerita deportiva también negrita tampoco, vamos bien y tenemos una más que las vamos a ir sorteando semana tras semana si vale que participemos nosotros esta me parece que va para hoy este programa, todos los participantes del programa pueden participar yo voy por el rosa es una mentira que la televisión no pueden participar está buenísimo es más, acabo de enterar que te llevaste una botella de vodka de la barra no, eso no lo conté, no me quemé la barra cada vez nos queda más chica vamos a poner las cuatro cosas para sortear y el que gane elige una de las prendas no vamos a decir, este te sorteamos me gusta buenísimo, me parece muy bueno la verdad que agradecido ahí a Gastón y a Juancito de IFK